¿Será que alguien aún escucha el radio? Los podcasts son un formato de contenido que está cobrando mucha, mucha fuerza. Después de todo, no siempre tenemos el tiempo para estar viendo videos en caso de tener que estar informados o entretenidos. A veces el audio es lo que el mundo necesita y es bonito y está bien. Es por eso, oh amado y sensual suscriptor, que hoy vamos a hablar de dos alternativas maravillosas para ti que quieres empezar tu podcast. Regularmente recomiendo comprar un micrófono USB y al demonio con la vida. Y no, no es una mala opción, es una buena opción, pero las hay mejores. ¿Por qué las hay mejores? Porque a veces necesitamos efectos o música o mezclar una serie de cosas para que la edición de tu podcast no sea un infierno total. Así es que espero que estés listo para las dos alternativas de hoy. Ninguna es particularmente cara, pero sí hay una opción más barata y una un poco más cara. Así es que vamos a empezar con la más amigable para el bolsillo. La gente sensual de Maono me hizo el favor de enviarme este kit para que yo pudiera presumirlo con ustedes. No me están pagando ni medio centavo, por lo que todo lo que voy a decir nacerá de mi joven corazón. El Maono Caster Lite es una consolita de un tamaño súper compacto y honestamente algo tierno. Sí, está bonito. Que tiene todo lo que nuestras manos campesinas puedan necesitar a la hora de grabar un podcast. En términos de conexión, esto es oro molido para cualquier persona que no sea experta en asuntos de audio. Ya que no tiene puertos extraños, ni XLRs, ni jacks de un cuarto de pulgada, ni nada extraño para ojos novatos. La mezcladora se conecta a la computadora mediante un cable USB-C a USB-A que viene incluido en la caja. También se puede conectar a tu iPad o celular con adaptadores que vienen incluidos. No necesitas ni siquiera una computadora para usarla. El resto de cosas se conectan mediante jack de 3.5, o sea que puedes usar cualquier par de audífonos de celular o de esos de 15 pesos que venden en el metro y vas a estar bien, muy bien. El micrófono también se conecta mediante este jack. Tenemos dos entradas de micro, aunque el kit solo incluye uno, pero supongo que es muy sencillo ir a la página de Maono y comprar otro, o usar cualquier micro que no requiera phantom power. Y la cosa funciona más o menos así. Lo primero que vemos al encender la mezcladora, y bueno, pues aunque no la encendamos ahí están, son dos perillas con el logo de Maono. Una controla el volumen del micro o micros, y la otra la música o audio adicional. Este audio adicional puede venir de la computadora en sí, o de una entrada que hay en la parte trasera desde la que puedes enviar audio con un celular o algún otro dispositivo. Entre esas perillas tenemos un ecualizador para los micrófonos, graves, medios, altos, y el volumen de grabación. Y más abajo viene lo interesante. Estos dos sliders controlan el volumen de monitor, o sea lo que oyes en los audífonos, y el eco o reverb. Empezamos con efectos, sí señor. Puedes agregar eco a tu voz desde aquí sin tener que poner plugins. Miren nada más. Oh qué sensual. Esto es a más o menos 3 de reverb, y nos podemos ir hasta arriba. Y esto ya parece que estoy hablando en la catedral. Vamos a regresarlo a un nivel manejable. Esto es importante porque puedes agregar eco a tu voz desde aquí sin tener que poner plugins que aumentan la latencia y alentan todo. Luego tenemos este panel de botones con efectos de sonido precargados. Tenemos por ejemplo aplausos, risas, balazos, y demás cosillas coquetas que sin duda van a serte útiles durante cualquier grabación. Además hay cuatro botones en la parte de abajo a los que puedes agregarle tus propios efectos. Y los efectos siguen. Puedes modificar el tono de tu voz. Por ejemplo con este pitch. Ahora estoy hablando con el setting de voz femenina. Con el setting de voz masculina. Con el setting de voz de bebé. Y con el setting de voz de robot. Y pues sí, todo eso acaba de pasar. También tenemos opciones para silenciar los micrófonos o escuchar solamente la música. Podemos eliminar el ruido de fondo. Que esto es algo que quiero demostrar aquí porque hasta ahora sí hice una reducción de ruido en el software en el que grabé la voz. Así es que vamos a quitar el denoiser del software en este momento. Y vamos a agregar el denoiser que incluye la consolita. Y esto es lo que hace la consolita en sí misma. La verdad es que tiene sus cosas. Hace un noise gate un poco potente. Pero pues el efecto no es del todo malo. Entonces bueno, está esa opción. Vamos a volver al noise cancelling del software. Y también tenemos aquí dos botones loopback y sidechain que tienen que ver con la mezcla entre música y voz. Aunque no es una mezcladora para grabar audio profesionalmente, al menos en el ámbito de la música, incluye un autotune aquí arriba. Puede ser otro efecto interesante para tu podcast. La verdad es que la construcción es bastante buena, aunque es 100% plástico. Pero bueno, es que todo esto por este precio es un regalo de los dioses. Se siente sólida. Tanto las perillas como los botones se sienten bien. No te vas a quedar con ninguno en la mano pues. También se puede conectar vía bluetooth. Honestamente no lo he probado, pero me parece una función increíble. Y no lo he probado porque penosamente admito que soy parte de la generación a la que todavía le da miedo que esas conexiones se vuelvan inestables y se despedorren a medio podcast. Cables, la vieja confiable. Me parece que esta es la opción para un nivel principiante. La verdad es que muchas veces estamos sesgados cuando se trata de productos chinos. Tendemos a pensar que su calidad no es buena por naturaleza, pero es que la verdad últimamente me he topado con productos de la hermana república de China que tienen una calidad buenísima. Y este es uno de sus casos. Te voy a dejar en la descripción los enlaces a los dos productos de hoy para que les eches ojo de todas maneras. Lo que me lleva precisamente a la opción número 2. De este pequeñín ya habíamos hablado en navidad, pero no a detalle. Zoom PodTrack P4 Esta opción es un poco menos amigable con la cartera, aunque sigue siendo una super opción. Y lo cierto es que requiere un grado más de conocimiento para usarse al sacar de la caja. Para empezar, la PodTrack no incluye micrófono ni cables, como cualquier equipo de gama media o alta. Pero bueno, vamos a ver lo que puede hacer. En la parte superior tenemos cuatro entradas XLR con Phantom Power activable individualmente, lo que significa que si tienes un micro de condensador y tres dinámicos, puedes usarlos todos sin temor a que se truenen. Cada input tiene su propia perilla de volumen, y en las entradas 3 y 4 se pueden agregar llamadas telefónicas. Aunque bueno, sacrificando el input de micrófono. Pero bueno, unas por otras gente, miren nomás este tamañito. Esta mezcladora se puede conectar a la computadora mediante un cable USB-A a USB-C, o puede funcionar con dos baterías AA o usando un powerbank. También puede conectarse a la luz con un famosísimo cuadrito y el mismo cable USB. Versatilidad gente, versatilidad. Y en caso de no usar computadora, va a grabar todo a una tarjeta SD que entra aquí, lo cual lo hace portátil al máximo. Abajo del selector de los micros tenemos cuatro botones de silencio, para cada uno de los micros precisamente, y luego el panel donde todo sucede. La pantalla de control. Desde la que podemos navegar por el menú, y monitorear niveles de audio. Cuatro botones de sonido para que uses los que trae programados, o agregues los tuyos. Esto al igual que en la Mahono, es súper útil si tienes por ejemplo un intro o un outro para tu podcast. Como por ejemplo yo. Esto es Procafeinando, el podcast que explora las funciones de la mente antes de la primera taza de café del día. En mi caso, los que sean consumidores de Procafeinando, podremos volver a usar el sonido de suspenso de la hermana de Ruth. Nice, ¿no? Luego, aquí abajito está el control de volumen de los sonidos, justamente, y los botones para grabar y navegar por el menú. Y hasta abajo viene quizás lo que más amo y odio al mismo tiempo de la PodTrack. Sus cuatro entradas para audífonos, lo que significa que todos pueden escucharse. Eso es una maravilla en el mundo del podcasting, ya que te meten en una atmósfera diferente. El hecho de que todos los participantes tengan audífonos cambia la sensación por completo. Y cada quien puede controlar su volumen. Y entonces, ¿qué odias? se preguntarán. Pues odio que sean jacks de tres y medio, pero bueno, no podíamos tenerlo todo. Unas por otras. Y pues ahí lo tienes, amado y sensual suscriptor. Dos opciones muy viables a nivel técnico y a nivel económico para empezar tu podcast. Así es que ve e inicia tu podcast y regálale al mundo un poco de tu sensualidad y hermosa actitud. Los enlaces para ambas cosas están aquí abajo en la descripción, junto con muchos otros enlaces que debes visitar porque te harán muy feliz. Uno de esos enlaces es el de Hook Sounds. Acuérdate que toda la música que escuchas en mis videos es exclusiva de Hook Sounds. Así es que veles a echar un ojo porque tienen una cantidad de música sin copyright indescriptible. Y cuéntame, si ya tienes podcast, ¿tú qué equipo usas para grabarlos? Cuéntame en los comentarios que quiero saber de ti. Yo mientras te dejo aquí mis redes sociales y te recuerdo que te amo locamente. Nos vemos la semana que entra con más de Badass Sessions. Adiós.